Música Zonas limpias, jardines relucientes y exquisitamente presentados. Este es el aspecto que hoy tienen los alrededores de la ermita de San Antonio. Todo ello es el resultado de un arduo trabajo que durante semanas han desempeñado los operarios de las Brigadas Verdes. ¿De qué zonas se han encargado la Brigada Verde aquí? Todo esto. Desde aquí, Ermita, El Mirador y toda la cuesta y las barriadas San Antonio Alto y San Antonio Bajo y San Amaro. ¿Cuántos grupos de la Brigada Verde han estado trabajando aquí y durante cuánto tiempo? Aquí hemos dividido el trabajo en cinco puntos. Y en cada punto hay dos brigadas. En total son diez grupos ahí como forma para hacer la ruta de San Antonio para poder terminarla a tiempo. ¿Qué se han ido encontrando por aquí, por toda esta zona, los grupos de limpieza? De todo. Basuras, escombros, lo que pillamos nuestra ruta lo eliminamos, lo quitamos del medio. Acaban de finalizar una exhaustiva labor en las inmediaciones de la ermita donde ya concluyen los últimos detalles para celebrar la cita anual con el santo. Pero las brigadas verdes no descansan. Estos operarios atraviesan uno de sus meses más fuertes. Porque desde San Antonio se trasladaron hace unos días hasta la esplanada de Loma Margarita. Allí cuatro grupos de operarios y dos brigadas de intervención rápida preparan la zona para la festividad de final de Ramadán. Hay que desbrosar y limpiar toda esa esplanada. Todo lo que estamos viendo. Todo lo que estamos viendo. Y después ya salimos a la parte exterior y empezamos a bajar toda la cuesta de caballerías hasta Benites. Por ahora los trabajadores reparten las labores de retirada de matojos y hierba para que la zona que atraviesa caballerías quede impoluta. Hemos sacado de todo. Aquí sacamos, vamos desde hierro, jeringuilla, bueno porquería, hasta basura, bolsa de basura, botes, plástico, todo, todo. En general de todo. Encontramos, depende de cada sitio. Sí, sí hay mucha porquería por ahí. Muchas porquerías y cada vez si nosotros descuidamos un poco, este trabajo, el trabajo se acumula. Y estamos así continuadamente mucho tiempo, sin parar. Y estamos haciendo un trabajo que el ayuntamiento nos debe de agradecer este trabajo. Durante los próximos 15 días, un total de 35 operarios se centrarán en la limpieza y adecuación de la zona a la que acudirán decenas de musulmanes para celebrar el rezo. Gracias. 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 Gracias.